Muy buenas tardes, estamos acá en el gimnasio municipal de Castro a través de nuestra plataforma Tecao Bosquellón estamos con Matías, el Destroyer Águila y también Mía Barrueta, que nos tienen cosas muy interesantes que contar Buenas noches muchachos, un gusto conversar con ustedes a través de Tecao Bosquellón queremos hacerle preguntas a ambos vamos a comenzar con Matías Matías, mira, la pregunta que queremos hacer es con relación a la próxima disputa por el título de Chile en la categoría de los medianos, tú peleas el 5 de octubre, ¿cierto? Hola, buenas noches, sí, la verdad que me estoy preparando fuerte para ese combate porque quiero quedarme con el cinturón exclusivamente para hacer mi tercer combate contra Josep Cercasin ya que en el combate anterior, en el segundo, me encontré ganador yo y creo que varios se dieron cuenta de eso así que quiero conseguir el título y que se quede acá conmigo un buen tiempo Matías, bueno, esa pelea, yo he visto las dos peleas, son peleas muy disputadas la primera sí la ganó relativamente bien pero la segunda mejoraste bastante mejoraste bastante, tanto así que conectaste mejores golpes yo te vi ganador por un margen mínimo también porque estuvo una pelea muy cerrada así como otras personas vieron un empate y otros vieron ganar a Josep pero como dices tú, mucha gente te vio ganador a ti tú dices que te sientes ganador ahora cuando disputes el título de Chile contra Mirko Manquecoy también va a ser un rival muy duro ¿qué antecedentes tienes tú de él? bueno, sé que Mirko es un boxeador muy fuerte que no se rinde muy fácil así que por eso estoy entrenando el doble, el triple el rato que pueda ya de entrenar entreno, descanso, como descanso y así estoy todo el día estoy concentrado al 100% en ganar ese título porque sé que se viene una pelea muy difícil Mirko quizás no ha estado muy activo que digamos como lo he estado yo que creo que puede ser una ventaja que tenga yo ante él pero él tiene una vasta experiencia en el profesional más que yo así que creo que va a ser un combate muy bueno que lo voy a dar todo y dar guerra como le he dado en todos los combates bueno, vemos al público que está muy eufórico es un muy lindo ambiente el que se está viviendo los muchachos en el ring se están entregando con todos bueno, con relación a lo que estábamos conversando Mirko Maquecoy es un muy buen rival él es buzo tiene que estar embarcado una cantidad de tiempo entonces eso le imposibilita un poco hacer su entrenamiento como corresponde y eso tú piensas que puede jugar a favor tuyo exacto, puede ser una ventaja que tenga yo que creo que obviamente los entrenamientos 100% en un gimnasio no se va a comparar a un entrenamiento que él puede hacer en un embarcado que va a ser un poquito de sombra correr un poco y más que eso y nadie que le ayude o que le corrija cómo caminar, cómo lanzar el golpe como en este caso lo está haciendo León Cárdenas conmigo que me corrige, que la mano, que el mentón que él haga lleguito que no junte los pies que son errores que de repente uno no se da cuenta pero los va corrigiendo a través del tiempo y los va mejorando sabemos que Mirko Maquecoy es un gran profesional es un gran boxeador campeón de Chile en este momento que tuvo grandes batallas contra el ex campeón se me olvida el nombre Juan Carlos Alderete muy buenos combates le costó muchísimo doblegar a este gran campeón así que se viene una pelea muy entretenida muy dura para ambos y bueno, esperamos que sea lo mejor en el espectáculo para el público exacto, siempre creo que no le ha fallado al público con eso siempre le he dado buenos combates como lo he hecho hasta ahora con Joseph, con Mellado con el argentino aquí la vez pasada y creo que esos combates como fue con mi debut también fue muy entretenido he dado buenos combates creo para la gente y espero me venga a apoyar ese día Matías bueno, hay que esperar primero la pelea con Mirko Maquecoy pero ¿cuáles son tus planes a futuro después de este combate? me encantaría salir de aquí, de Chile y poder saber qué es lo que se siente estar en el extranjero como lo está haciendo Norambuena ahora obviamente dando creo que puedo dar mucho más de lo que ha dado él creo que se ha ido muy al choque pero él es un buen boxeador también lo sabemos es un muy duro y por lo menos yo en su combate anterior lo había visto ganador y creo que se lo dio a un perdedor así que bueno, fuerza para él nomás que viene ahora a su siguiente combate y espero lo gane fuerza para Chile para allá Luis Norambuena está peleando en Estados Unidos con puro invicto las tres peleas que ha tenido con muchachos invictos grandes promesas en Estados Unidos y ahora le toca con otro invicto con 12 peleas ganadas 8 knockouts entonces es una pelea muy complicada Matías, mirá, pasando a otro tema estamos con tu novia con tu polola Mía Barrueta y yo lo estuve escuchando en una en una entrevista que tuvieron en una radio acá local de acá de Castro hay cosas que no podrían contar con respecto al futuro boxístico de Mía Mía, ¿nos quieres contar tú? ¿qué es lo que se viene para ti en tu carrera amateur y pronto profesional? bueno, hola la verdad lo único que sé en este momento que para la pelea de Matías yo voy a debutar profesional y nada, estamos poniéndole bueno ya es un paso grande para mí por lo menos es un paso gigante así que vamos con eso tú vendrías siendo la cuarta boxeadora profesional acá en Chile eso ¿cómo te sientes ser una una de las muchachas que están demostrando que el boxeo femenino está tomando alta relevancia a nivel nacional? sí, la verdad cada vez vamos siendo más mujeres empoderadas fuertes y hay que aprovechar creo que tengo un muy buen futuro solamente hay que confiar en uno porque hay veces que hay muchas pasadas que se juegan mal entonces hay que confiar nomás y a poner toda mi confianza en mi profesor en mi pareja que siempre me apoya y nada darle con todo voy para grandes cosas Mía cuentan un poquito de tu carrera amateur entiendo que todavía te queda una o un par de peleas más antes de debutar sí he estado peleando ahora fin de semana pasado estuve en Santiago peleando un Super 4 de King Boxing lamentablemente no me fue como yo quería quedé con un gusto amargo pero de esas cosas se aprenden es la primera vez que pierdo por decisión mía y nada de ahí todas las otras peleas de boxeo invictas y voy por más lo único que puedo decir es que voy por muchas más cosas bueno y te he visto en alguna pelea de boxeo y eres una boxeadora que va siempre al frente tiene muy buen muy buen boxeo eres frontal para en tus combates que crees tú que te pueda faltar al momento de pasar a dar el paso al boxeo profesional bueno en este momento me falta más confianza en mí creo que si tengo la potencia si tengo el cardio si tengo la pegada pero tengo que estar de repente más tranquila no que no me gane la adrenalina porque arriba de un ring es todo más difícil y es distinto entonces creo que necesito eso más tranquilidad y ver los espacios y ahí concretar bueno qué tan importante tú comentabas importante para ti en tu carrera Matías y qué tan importante para ti o para ambos le hago la pregunta León Cárdenas qué podrían decir cómo lo definen a León Cárdenas yo creo que bueno sí es todo él nos ha enseñado desde desde que nos tomó nos ha enseñado todo por lo menos a mí a Matías que llevo una carrera larga con él seis años ya con él seis años y pienso llegar hasta el final con él no quiero otro entrenador más que claro yo uno ya no cambia no cambia no puede cambiar el entrenador por más que uno de repente se enoje o se moleste él es el que va a estar ahí siempre siempre él es nuestra esquina yo he ido a competir sin él en la esquina y me ha hecho mucha falta así que es muy difícil estar sin él sin una esquina que es tu profesor el que te dice no tú no te vas a bajar y no te vas a bajar vas a seguir dándole a la pelea y todo que él es muy fundamental en nuestra carrera él en los momentos más difíciles de ustedes de su pelea yo creo que él es el que le da el impulso para que ustedes puedan seguir adelante y terminar las peleas de la mejor manera bueno muchachos esperamos que su futuro en el boxeo profesional como nos comienza Mía y ya con seis peleas ya me parece seis ¿cierto? seis peleas Matías Águila esperamos que tengan un futuro muy prometedor que tengan éxito en lo que a ustedes les gusta que les apasiona y lo vemos cuando cada vez que ustedes suben al ring así que esperamos lo mejor lo último me falta ¿tienes algún rival confirmado ya para tu próxima pelea que falta punto o punto? la verdad no sé nada de rival solamente sé que tengo que entrenar lo más fuerte posible y salir con todo ese día bien llegas muy bien preparados para su pelea semifondo entonces de la pelea de Matías Águila contra Mirko Manquecoy así que esperamos estar presentes en esa pelea para que podamos transmitir y llevarle al público lo mejor en combate muchas gracias a ustedes también por la nota y ahí hay que seguir poniéndole no muchas gracias de Cabo Box que siempre está ahí en todos los combates y podemos ver los combates de otras ciudades que de repente uno no puede ver la verdad que es muy difícil así que muy agradecido de eso buenas noches muchas gracias bien ahí estamos entonces con los dos boxeadores una pareja de jovencitos muy prometedora a futuro en el boxeo profesional Matías Águila y Mía Barrueta así que eso sería todo muchas gracias